El año de 1903 nace el poeta mexicano Jorge Cuesta, considerado como un escritor de la leyenda que pertenece al llamado grupo de los contemporáneos, este Jorge Mateo Cuesta, porte petit, fue un químico, un poeta, un ensayista, un editor, y se le considera el fundador de la crítica literaria mexicana. Tenía muchos pensamientos, una palabra oscura, en la palabra habitan otros ruidos, como el mudo instrumento está sonoro, y al inhumano Dios interno el lloro invade y el temblor de los sentidos. Era un hombre muy profundo, muy también tormentoso, hablando de Schopenhauer, este hombre Cuesta también fue un hombre tormentoso que manejaba el lenguaje, le quitaba artículos a las palabras para hacerlas más directas, era un hombre de pensamiento profundo. Léanlo, vale la pena, si les gusta, ojalá, y les gustara la poesía, que es la forma más excelsa de la expresión de cualquier idioma.